¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, estamos aquí, nos pusimos de acuerdo, porque pues él es el ganador de la subasta. No sé si ya hay dinero. ¿Te regaló póster? ¿Supra ese dinero? ¿Su mamá? Muy bien. Ya que lo sacaste, te pido que lo guardes otra vez, porque en realidad, pues en agradecimiento a nosotros, el staff organizador, por haber ofrecido tanto dinero. Vamos a ofrecerte este regalo, este ya es tuyo. Muchas felicidades y muchísimas gracias por todo el interés. Gracias. No, por nada. Sí. Dale.